Llega a la Cueva de Pato, el señor Roberto Navarro. Buen día, Roberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, vos. Buen día. Bueno, primero, felicitarte a vos, Ari, a Franco, por la investigación que han hecho. La verdad que sí, cuando vi Operación Olivos, pensé que hacía mucho, mucho tiempo que en Argentina no se hacía algo así. Y en esta directamente no tengo recuerdo de una reconstrucción como esta. Digo, para explicarle un poco al público qué es lo que han hecho. Primero, cuando van a hacer un pedido de información pública, no es que se hace al boleo. Vos tenés que saber a dónde vas a buscar la información, a dónde te parece que han sucedido esos hechos. Pedirla, insistir, esperarla, hasta que sale. Y cuando sale, hay que tener mucha información, uno ya, mucho backup antes para buscarlo. Porque no es que vos ponés una fecha en donde un espía fue a ver a Bull y Google te dice Ah, sí, ese día pasó tal cosa y al otro día pasó otra y salió ahí y fue a declarar y después se armó la causa y fueron a buscar a Pérez Corradi y después Clarín sacó... No, no, Google no dice eso. Vos tenés que reconstruir eso. Y hay un trabajo ahí de orfebre que se ha hecho muy impresionante. Hay una reconstrucción, como cuando se hace una reconstrucción de un crimen, hay una reconstrucción de escenas de un pasado oscuro de la Argentina, ¿no? Y así como alguna vez tuvo que haber una CONADEP para contarle a la población todo lo que ocurrió en la dictadura, ahora hay un equipo de gente que está reconstruyendo escena por escena una historia de la Argentina en donde se armaron causas para encarcelar a dirigentes populares para instalar un proyecto político y económico de miseria. Lo que uno ve ahí es eso, es una reconstrucción. Es un trabajo muy difícil de hacer, muy difícil de hacer, en el que yo diría que se están especializando con Franco, que lo hacen con una rigurosidad y con una honestidad intelectual que hoy escasea absolutamente en el periodismo argentino. Así que me parece que la función es muy grande, me parece que es imprescindible que alguien haga esto. Y también yo diría que si esta tremenda caída que ha tenido Argentina en los últimos años estuvo entre sus protagonistas, a los medios de comunicación y a los periodistas, entonces creo que con este trabajo están poniendo las columnas para rearmar todo esto, que el periodismo también puede ser protagonista de la reconstrucción, el buen periodismo. Hoy puede haber parte de la sociedad, porque nos han demonizado a nosotros también, que por ahí no confíe y que le cueste un poco más leerla. Yo le diría que al público que hagan, que lo lea alguien que no piensa como nosotros, porque tiene un nivel de detalle que te hace ganar confianza. Y quiero decir también, vos estás muy lejos del vedetismo que tiene el periodismo habitualmente, y hablas de tus compañeros. Hay mucha gente que trabajó luego, atrás de esta investigación, hace varios días que entregaron las notas, y hubo ahí un trabajo de edición de Adrián Murano, de Ezequiel que hizo ese mapa interactivo, de Bárbara Conceo, de Pamela con la gráfica, de Nicolás organizando la difusión. Otra vez, como en las últimas elecciones, hay grupos de militantes en todo el país que están trabajando para difundir junto con el destape. Casi un millón y medio de personas leyeron las notas en menos de 24 horas. No tenemos acompañamiento, no hay otros medios que lo hayan publicado. No lo vi hoy en la etapa de los diarios. No. Ni de los diarios opositores, ni de los otros. No, porque viste que hay cuitas entre todos, yo no me quiero meter con Angelisi porque me está ayudando a este, yo no me quiero meter con el otro, qué sé yo. Por eso la importancia de no depender de nadie y de que esto lo hagan los suscriptores, que sea un proyecto colectivo que dependa de los suscriptores. Entonces nosotros no tenemos que, nosotros podemos publicar todo. Por eso decíamos hace un rato que el periodismo es un hecho colectivo, porque nosotros firmamos la nota, pero hay muchas generaciones. que es muy difícil hacer la comunicación. Sí, 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 es cierto, es cierto. Pero digo, también estuvo la redacción sosteniendo el portal para que nosotros tuviéramos tiempo. Nosotros estos 15 días no hicimos otra cosa. También el Tano metió el hashtag allá arriba. Sigue, no, sigue. En este momento es tercera tendencia de la Argentina, la cueva de Pato. Claro, es muy importante porque el Tano logra eso y le da una enorme visibilidad, le pone la luz en donde ellos quieren poner oscuridad, ¿no? El Tano y toda la mafia choripanera y toda la gente que es parte, no es una manera de decir, es parte, porque ponen plata todos los meses, porque laburan las redes, porque difunden, porque le mandamos las notas por WhatsApp. A ver, porque yo le cuento a la gente, una nota, yo he visto, por ejemplo, cuánta gente lee la nota de Van Der Kooij del domingo. 5.000 personas la leen. ¿Cómo haces vos para que una nota la lea más de un millón de personas? Bueno, con un equipo de difusión tremendo, que en parte tiene que ver con el expertise nuestro en redes y en parte con la militancia que nos acompaña. Sí, sí, totalmente. Es porque si cuando yo se lo mando por WhatsApp a alguien, esa persona lo lee y no lo reenvía, entonces no se multiplica. Ahora, cuando le empiezan a reenviar y a reenviar y a reenviar, terminás logrando que una nota que es de difícil lectura, te diría yo. Sí. ¿No? Porque escribieron un libro ustedes. Sí, son notas largas. Son notas largas y la gente se lo reenvía, a sus amigos, a la militancia. Yo creo que es imprescindible. Yo creo que es imprescindible. Me emocionó mucho, Roberto, me llegaron muchos mensajes, a vos seguro también y a Franco. Me emocionó mucho el que nos mandó ayer nuestro compañero Matías McLaughlin, productor de Daddy, de una oyente que mandó un mensaje a lo de Daddy, que es jubilada de la mínima y se llama, ya te digo cómo se llama, María Alicia Espósito. Jubilada de la mínima, pero que se sentía parte de esto. Y me llevó inmediatamente a Patricia Bullrich, pero no en el espionaje, en todo lo que contábamos ayer, sino Bullrich fue la que le cortó el 13% a los jubilados. Claro. O sea, y ahora tenemos una jubilada de la mínima, que sigue siendo baja, cosa que nosotros sostenemos y que tienen que crecer, pero que tiene una jubilación, que está suscrita al Destape y gracias a esa suscripción nosotros hacemos este tipo de cosas. Y me acaba de mandar un mensaje, me dice, gracias Ari, soy la jubilada que mandó el mensaje a lo de Daddy, los quiero mucho, pero hoy me perderé el pase con Roberto porque tengo turno para la segunda dosis, si no vivo pegado a la radio. Es una buena razón para perdérselo. Así que encima tiene vacunas, que anda diciendo Patricia Bullrich que tampoco hay vacunas. O sea, mirá cómo se mezcla todo en una historia. Y me parece importante, además, nosotros hemos publicado mucho sobre Macri y vamos a volver a publicar pronto algo más sobre Macri, pero que se vaya sabiendo cuáles son las responsabilidades del resto, porque el resto es el futuro. O sea, a Macri viste que lo están tirando en un cajón, ¿no? Ya Carrió dijo, yo no la acompaño más, le están dando vuelta. Ahora, Patricia fue protagonista del loafer. Vos fijate en la cantidad de causas que ustedes pudieron relacionarla en esta investigación. Y ella es candidata en la ciudad de Buenos Aires y quiere que ese sea el paso para ir por la presidencia de la nación. Y ella fue protagonista del armado de causas. Protagonista, ¿no? Así que bueno. Sí, y estas son las que encontrábamos. Por ahí nos quedó alguna fuera. Por ejemplo, cuando publicamos lo de la Operación Olivo nos quedó fuera todo el caso Maldonado, que lo publicamos después, porque no la vimos esa. Así que seguramente haya otras que no hayamos visto en esta primera etapa. De hecho, hoy vamos a publicar más, pero... Hoy a las 5 de la tarde sale otra producción. Sí. ¿No? 17 horas. Otro camino de la Cueva de Macri. No, y mañana otra. Y mañana otra. ¿Y quién te dice? Mirá que ya me llegaron varios... ¿Quién te dice el sábado también? Ah, me contaste, me contaste. Es muy fuerte lo que me contaste para el sábado. Sí, sí, ahí está Franco. Bueno, a lo franco. El domingo, por favor, nada, porque si no nadie va a leer el resto de las notas. Bueno, y la idea es... Mirá, te voy a decir una cosa. Hay muy buenos periodistas, excelentes periodistas de otros medios. Con los que estamos conversando. Porque preferirían trabajar acá. Y nosotros queremos que vengan. Nosotros queremos que vengan. Obviamente tenemos que seguir creciendo, ¿no? Para lograrlo. Sí. Pero la idea es, yo creo que parte de... Porque, guarda, así como nos costó años salir de la dictadura, porque, bueno, ustedes son jóvenes, ¿no? Pero no es que se fue la dictadura y todo el mundo pensaba, uh, los milicos fueron unos hijos de puta asesinos y qué sé yo. Se tardó años en esclarecer y que haya un consenso generalizado de rechazo a lo que había hecho la dictadura. Ahora, también pasa acá. Digo, de hecho, Macri sacó 41%, ¿no? Sí. En las elecciones. Este... Entonces, vamos a tardar mucho tiempo en que todo eso se conozca. Así que hay mucho por hacer. Y yo creo que, así como el periodismo fue protagonista de la podredumbre de este país, como dice el presidente de los sótanos de la democracia, los que nos llevaron, el periodismo tiene que refundarse para que el país salga con este nivel de periodismo. Es muy difícil. Es muy difícil. Porque engañan a la gente todo el tiempo. ¿Viste? Y ocultan, ¿no? El hecho de que hoy no estén publicando esto, ni una línea hasta ahora. Seguramente van a salir después con alguna justificación. Ellos salen no dando la información, sino tratando de armar su propio relato, ¿no? Sí. Este... A mí me parece fundamental, ¿no? O sea, necesitamos otro tipo de periodismo, como necesitamos otro tipo de jueces, ¿no? Nosotros decimos a veces otro tipo de sindicalistas. Este... Y todo eso... Nada, eso lo estamos haciendo. Sí. Lo estamos haciendo. Pero me parece que el hecho de que sea un hecho colectivo, que cada vez más gente se sienta parte y mande los WhatsApp, y participe en Twitter para hacer las tendencias, esa tendencia, si nosotros podemos poner la primera, la tendencia a la Cueva de Pato, obliga al resto de los medios a publicarlo, obliga al resto de los políticos a hablar del tema. Los obligamos, ¿entienden? Ahí eso que decís, Roberto, es clave, porque el macrismo, durante los cuatro años que estuvo en el poder a nivel nacional, y luego también un poco después, tiene una estrategia fantástica para no hablar de los temas que no le gustan, que es como el blindaje mediático hace que a muchos medios las denuncias a su contra no lleguen, cuando alguno le hace alguna pregunta, se hacen los desentendidos, y dicen, no, de eso no sé, no me enteré, no estoy al tanto, no sabía nada. Es impresionante, pero lo hacen, ¿eh? Entonces es importante que los temas lleguen a las tapas de los medios, incluso de los que son opositores, que se mueva, digamos, que salga de lo que es el ámbito del destape, que es muy grande, ojo, no digo que no, ¿eh? Pero que todavía les deja a ellos esa luz por la cual pueden escaparse, ese lugar por el cual pueden gambetear. Así es, así es. Y bueno, y comprender que a veces hay circunstancias que hacen que seamos pocos, ¿no? Digo, si vos tenés un medio y sos socio de Magdalani, difícil que después publiques algo contra Magdalani. Claro. O sea, vos para tener un medio tenés que estar muy limpio. No solo tenés que no tener financiaciones que te condicionen, tenés que tener una vida que no te condicione, ¿sí? Para vos poder denunciar y que nadie se meta con vos. O que no haya intereses tuyos involucrados en la denuncia. Sí, en el fondo el periodismo es o debería ser un hecho moral. Porque al fin y al cabo los periodistas estamos juzgando a los demás. Entonces nosotros tenemos que estar muy limpios para poder hablar sobre los demás. Si no tenemos que cuidar, no me metas con esto, no te metas con el otro, no te metas con el otro, no te metas con nadie. Viste cuando me preguntan, ¿por qué no voy a la televisión? Bueno, porque en la televisión yo no soy el jefe. Me dicen, no te pagas de acá, no hagas esto, no hagas lo otro, no toco el otro, no lo veo, no puedo decir, carajo. Bueno, si el canal fuera mío, bueno. Pero bueno, nada, felicitaciones. Bueno, gracias. Ya tenemos la nota, Roberto. Dale, empiezala. Muy bien, está en línea con nosotros Juan Martín Mena, viceministro de Justicia. Hola Juan, ¿cómo estás? Acá Roberto Navarro, Nicolán Tolucía Rodríguez Bosch y Ari Lijalá, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, queríamos preguntarte primero por esto, si pudiste leer y qué pensás de todo lo que publicamos ayer sobre Patricia Bullrich y sus reuniones en el capítulo espías. Hoy seguiremos publicando, pero capítulo espías por ahora. Sí, 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 pude leer, creo que todos pudimos acceder a la nueva investigación que hicieron ustedes y desde ya primero la felicitación por las investigaciones que vienen realizando. A ver, la primera reflexión es que toda la información que ustedes están recogiendo en estas investigaciones revelan y prueban lo que venimos denunciando del año 2016, ¿no? La persecución judicial y la criminalización de la política dirigida contra Cristina Fernández de Kirchner y algunos de los funcionarios que la acompañamos durante la gestión, cada día queda más claro que fue un plan ilegal comandado desde las más altas esferas de poder durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri. No resulta para nada casual acceder ahora a la prueba respecto del rol clave que tuvo Patricia Bullrich, entonces ministra de Seguridad en esta persecución, ¿no? Las notas que ustedes sacaron ayer revelando esos contactos de reuniones de la ministra con Talesio, con Alexis Calvidone, con el operador pseudo periodista Daniel Santoro y con cada uno de los espías. Cuando uno repasa la lista es la banda completa. Entonces, un encuentro casual con algún miembro puede haber y puede obedecer otro motivo. Ahora, ¿cómo explica uno haberse reunido con toda una banda que estuvo cometiendo delitos durante cuatro años en nuestro país? Sí, claramente indica más que una coordinación por parte de Bullrich de todo eso. No es normal ni casual reunirse con la banda completa. Banda que en muchos de los casos están procesados por los delitos de los cuales se los acusa. Me parece que nada, es una prueba más y fundamental de cómo se desplegó el aparato de persecución durante los últimos cuatro años. Juan, ¿vos me estás diciendo que vos pensás que Patricia Bullrich coordinaba esa banda? Y bueno, ostentando el cargo de ministra dentro del Gabinete Nacional, reuniéndose con casi todos los integrantes, digo, insisto, puede ser casual una reunión ahora con una persona determinada. Ahora, cuando uno repasa, y según las notas de ustedes y los registros públicos a los que accedieron, se reunió con la banda completa. O sea, tendrás que explicarlo, y particularmente en relación a las reuniones con los espías, me parece que están pasando por alto la legislación vigente. Cuando en el 2015 la expresidenta de la Nación hizo la reforma de la ley de inteligencia que llevamos adelante con Oscar Parrilli en ese año que fuimos a conducir la ex-CIDE, actual Agencia Federal de Inteligencia, en la reforma a la ley incorporamos un artículo 15-IS a la ley de inteligencia que indica que toda relación o actuación entre la Agencia Federal de Inteligencia y cualquier funcionario o empleado de cualquiera de los poderes públicos, ya sea federal, provincial o local, vinculado a la agencia, solo podrá ser ejercida por el director o el subdirector general o el funcionario a quien se autorice expresamente a realizar dicha actividad. Por lo tanto, Arribas y Magdalani tendrán que explicar por qué autorizaron las reuniones con la Ministra de Seguridad, en el marco de qué investigación de inteligencia, y si no lo hicieron expresamente, Patricia Bullrich, al reunirse con los espías, habrá cometido el delito de práctica de inteligencia ilegal. Porque este artículo nosotros lo incorporamos en la ley expresamente para prohibir justamente el cuentapropismo, que nadie pueda alegar cuentapropismo dentro de los servicios de inteligencia. Por lo tanto, asumíamos, en ese momento estábamos nosotros a cargo, toda la responsabilidad por cada acto de cualquier agente de inteligencia, en la medida en que está autorizado. Y si un agente cometía un acto o mantenía cualquier tipo de relación con cualquier otro funcionario de cualquier poder del Estado y de cualquier jurisdicción, sin la autorización, estaba cometiendo actos de inteligencia ilegal. Por lo tanto, los procesados Arribas y Magdalani tendrán que explicar qué autorización dieron para que compartan tareas de inteligencia con la Ministra de Seguridad, y si no, estarán dando la prueba de que la Ministra de Seguridad practicaba actividades de inteligencia ilegal al reunirse con espías de la Agencia Federal de Inteligencia. ¿Y quién debería investigarlo? ¿Hay que hacer una denuncia? ¿Cómo seguiría eso? Mirá, vos de un poco ayer pensaba esas cuestiones cuando leía las notas, ¿no? Porque es tan apabullante la cantidad de pruebas que está apareciendo respecto a lo que venimos denunciando, que justamente ayer decía, bueno, y esto es donde se canaliza judicialmente. Yo creo que tanto los fiscales como las víctimas de cualquiera de las causas en las que hoy se están investigando las actividades de inteligencia ilegal van a requerir explicaciones sobre esto. Me parece que se merecen las explicaciones sobre este tipo de reuniones. Recordemos la vergüenza que fue cuando Patricia Bullrich indicó que los contactos por celular con Marcelo D'Alessio obedecían a que el nieto jugaba con su celular, una explicación burda, casi tomándole el pelo a la gente. Ahora que le usaba el despacho, el nieto también, a Patricia Bullrich, porque lo recibía en su despacho público, oficial. Me parece que todas esas cuestiones van a tener que ser diluciadas en las investigaciones que se están llevando adelante respecto de la actuación ilegal de estos agentes que trabajaban para la AFI de Mauricio Macri. Juan, ¿cómo estás? Nico Lantos te saluda. Buen día. ¿Cómo estás, Nico? Bien. Vos hace un ratito hablabas de cómo te llamaba la atención que todos los actores de las distintas tramas de espionaje fueron confluyendo por el Ministerio de Seguridad. ¿Se podría decir que de alguna manera era la rama operativa, si se quiere, del LOFER, el Ministerio de Seguridad? Y sí, yo creo que algún grado de participación importante tenía. Insisto, por el rol, no me imagino que sea por el cargo que ostentaba Bullrich y el rol que tenía dentro de la alianza esa de gobierno de Cambiemos, tengo que entender que es un rol importante, un rol de coordinación. No creo que haya sido una opinión más, y sobre todo si le iban a reportar la banda completa en reuniones a ella. Entiendo que tiene que haber tenido un rol fundamental. En su momento, cuando Mauricio Macri excede al poder y lo primero que hace es derogar las principales reformas a la ley de inteligencia que habíamos hecho en el 2015, insisto, el artículo que leí recién no está derogado, está vigente y estuvo vigente durante todos los años de Mauricio Macri. Pero cuando hizo todas estas reformas, denunciábamos que había información que decía que estaban llenando la AFI de expolicías, exmilitares. Bueno, creo que ahí debe haber tenido algún rol que habría que investigar Patricia Bullrich, porque esa información se corresponde también con otras informaciones y ustedes lo han recogido en algunas notas cuando se ocuparon del funcionamiento del programa de protección de testigos, donde relataban cómo se habían trabajado algunos supuestos arrepentimientos. Bueno, así también se denunciaba que había actuado en la esfera del programa de protección de testigos del Ministerio de Justicia un grupo vinculado a Patricia Bullrich. Entiendo yo que tenía un rol de coordinación importante respecto de toda esta persecución y bueno, todo eso deberá ser investigado. La justicia tendrá que darle alguna significación jurídica a toda esta información que ustedes están dando a conocer en sus investigaciones. Juan, ¿y hay algo que nos preguntábamos? Porque cada vez que se hablaba de la mesa judicial y de los nombres que aparecían en esa mesa judicial, Bullrich no aparecía. De hecho, no formaba parte de esas reuniones. Sí, por información que se conoce hasta ahora, efectivamente no formaba parte. ¿Tendrían las reuniones aparte? ¿Tendría su propia agenda judicial? ¿Cómo...? Bueno, creo que el trabajo más importante de toda esta información que, insisto, está apabullando por la cantidad de información que aparece, tanto las investigaciones de ustedes respecto a las visitas en Casas Rosadas y en Olivos, las reuniones que se celebraban, ahora los contactos con Patricia Bullrich, e incluso los informes periciales que se están llevando adelante en el juzgado número uno federal de acá de la capital, en la causa de persecución al grupo Dalo. Creo que toda esa información debe ser sistematizada porque uno ahí empieza a conocer un poco la mecánica con la que se manejaban. Si luego de las reuniones, se salía de las reuniones y los integrantes comenzaban a ejecutar órdenes y luego se reportaba al Ministerio de Seguridad, lo estoy diciendo en plano de hipótesis esto, bueno, no hacía falta estar sentado en la reunión, uno podía ejecutar desde afuera como un órgano externo las decisiones que se tomaban. Y teniendo en cuenta el rol que tuvo Patricia Bullrich, su cercanía directa con el presidente, digo, luego asumir ni más ni menos que la presidencia del partido del presidente, creo que ella podía tener un rol superador que hacía que no esté sentada en la mesa, pero que claramente, en función de toda la información que se está conociendo, ella sabía perfectamente lo que se estaba haciendo y alguna instrucción daba, o al menos concentraba información y por eso esta gente lo iba a reportar. Y sin duda, daba comienzo a ciertas operaciones, me parece que las notas de ayer son bastante descriptivas respecto de cómo horas después o días después de cada reunión surgían operaciones mediáticas que se transformaban inmediatamente en causas judiciales. En una de las notas de ayer, ni más ni menos me involucra a mí. Yo recuerdo muy claro ese 16 de enero cuando abrí la nota del diario Clarín, lo primero que hice fue reírme, después me preocupé un poco porque dije, esto evidentemente no debe ser ninguna humorada, pero cuando leí la ridícula nota de Santoro hablando de mí, involucrándome en temas con datos absolutamente falsos, nunca chequeó un solo dato, mirá que mi teléfono creo que lo tiene todo el mundo, jamás chequeó un dato, estaba claramente operando. Meses después, después de esa nota inicial de Santoro, dos días después de visitar a Bullrich, y meses después de una seguidicia de notas en las que ridículamente me involucraban a mí, la risa se me fue porque me llamaron indagatoria por el memorándum de entendimiento con Irán. O sea que claramente las operaciones de Daniel Santoro estaban comandadas porque conocían de algún trabajo ilegal que estaban haciendo en materia judicial para generar el armado de la causa y el involucramiento de funcionarios que se ve que como no estaban inicialmente en la denuncia de Nisman, ellos necesitaban por alguna cuestión política incorporarlos para llevar adelante la persecución contra la expresidenta. Los he escuchado varias veces a Santoro, a Lanata, a Winiaski, decir, bueno, el Loeffer no es delito, el periodista no cometió ningún delito. ¿Es tan así? No, 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 no es tan así. Me parece que, digo, y acá los principales interesados, digo, más allá de la sociedad toda, los principales interesados son los verdaderos periodistas, digo, son ustedes, no, no es lo mismo. Una cosa es informar, incluso uno puede estar equivocado al informar, y otra cosa es operar y ser partícipe de un delito. El caso de Daniel Santoro es paradigmático. Pudo haber zafado, si se quiere, del procesamiento en la causa de dolores, fruto de la falta de mérito, que no quiere decir sobreseguimiento, sino que se sigue juntando pruebas respecto a su actuación. Pero ya está procesado en una causa acá en Capital por operar bajo el manto de investigaciones periodísticas. Claramente tiene que haber un esfuerzo de parte del periodismo a la hora de investigar. Cuando se prueba que todo lo que dice es mentira, y que obedece a decisiones políticas que le son transmitidas con un fin absolutamente distinto al de informar, me parece que el periodista se aleja del rol de informador para ser partícipe directamente de la comisión de delitos. Y eso es lo que se está investigando en las causas. Juan Martín Mena, viceministro de Justicia, muchas gracias por la comunicación. Un gusto. No, por favor. Muchísimas gracias a ustedes. Chao. Bueno, la opinión más fuerte me parece es que luego de leer las notas se quedó con la idea de que Patricia Bullrich coordinaba todo, ¿no? Sí. Era la coordinadora de todo este grupo. Sí, sí. Y por ahí esto, mirá, a mí me hizo pensar que no estuviera sentada en la mesa judicial, pero luego Macri le delega la presidencia de su propio partido. Me parece que la pone a ella incluso un escalón más arriba dentro de la estructura macrista que el resto, ¿no? Sí, seguramente. Seguramente. Hay mucho nerviosismo, ¿no? Dentro de las filas del PRO y de la gente que lo acompaña a Macri, porque este hombre Pepín, que está fugado, sabe todo. Sabe todo. Entonces, él estaba bien arriba. O sea, arriba de Pepín estaba Macri. Entonces, están empezando a quedar comprometidas las personas que estaban inmediatamente abajo de Macri, como Pepín y Patricia Bullrich. Y hay otros Pepines. No, en serio, digo, hay otras figuras que aparecen en estas investigaciones que tarde o temprano van a tener que prestar indagatoria y que ya están afuera del país y que en función de lo que está pasando no tienen previsto volver. Nombres que hemos escuchado, yo como no tengo todavía la información, o sea, tengo chequeado que no están en el país, tengo chequeado que son parte de estas investigaciones. No pude confirmar, aunque traté de comunicarme con alguno de ellos, que no tengan planeado volver si se lo llaman indagatoria, por lo tanto, todavía no es información periodística, ¿sí? Porque al no tener ninguna situación judicial, tienen todo el derecho del mundo de estar en el país del mundo que quieran. Pero... ¿Llamas los Caputo el otro día desde un aeropuerto privado? Caputo. Bueno, ¿Angeli, si no está en Miami? En Miami hay varios, hay una diáspora macrista interesante. Igual, mientras no vuelvan a gobernar, está bien, sería bueno que el Poder Judicial haga lo que tiene que hacer con los delitos que parece que cometieron, pero mientras no vuelvan a gobernar, ya me quedo mucho más tranquilo. Y sí, porque... Pero es importante hacer justicia y fundamentalmente que la población conozca lo que pasó. Vos pensá que ellos lo que hicieron fue acusar a todos estos dirigentes populares de distintos delitos y... Y entonces la gente hoy, ¿por qué hay un discurso antipolítica en general? Porque entonces la gente no sabe en quién creer. ¿Viste? No saben quién creer. Entonces que nosotros podamos mostrar que estas causas fueran armadas y que estos dirigentes populares en realidad lo que hicieron fue gobernar a favor del pueblo y no cometer delitos me parece que es muy importante. Por eso hay que hacer un esfuerzo muy grande para que se entere todo el mundo. ¿No? Ahora, o sea, ustedes terminan el trabajo, entregan las notas y ahora hay que difundirlo. Eso. Hay que moverlo mucho que la población se entere. Bueno, no tenemos una cadena nacional hablando de esto. ¿No? No. Entonces, bueno, queda mucho en nuestras manos y en los que se animen a meterse, qué sé yo, este... Hay que jugar porque muchos pensarán también, bueno, después si vuelven, ¿qué me van a hacer si yo me meto con esto? Porque eso es, qué sé yo, ¿viste cómo es? O sea, estamos en un momento tan difícil en el mundo donde pierden las elecciones todos los oficialismos porque la gente está empobrecida, porque este tema de que no llegan las vacunas está pasando a todo el mundo, ¿sabes? Yo, o sea, hay gente que tiene miedo, pero me parece fundamental que todo el mundo se entere. Así que, bueno, nada. Vamos a seguir laburando. Hoy a las 5 de la tarde, La Cueva de Pato, parte 2, y no decimos nada más. ¡Suscríbete al canal!